Ven a mí, Santo Espíritu de Dios, lléname con el fuego de Tu amor. Ven al desierto de mi alma, trae a mi vida Tu luz, que sin Tus fuerzas no puedo vivir. Ven en el nombre de Jesús. Ven a mí, Santo Espíritu de Dios, lléname con el fuego de Tu amor. Hace en mí ser Tu morada, transforma mi corazón. Cambia mis penas en felicidad, ven, oh Espíritu de Dios. Ven a mí, Santo Espíritu de Dios, lléname con el fuego de Tu amor. Ven a mí, Santo Espíritu de Dios, lléname con el fuego de Tu amor. Ven a mí, Santo Espíritu de Dios. Ven a mí, Santo Espíritu de Dios,